Comenzamos hoy, quinta festival de la India y cosas culturales siempre tiene relaciones con cosas comerciales, cosas de turismo y cosas de deportes. Entonces comenzamos nuestro festival con esta conferencia sobre relaciones comerciales entre India y Argentina. Hay un festival de turismo y acabamos con un torneo de cricket. India y Argentina tienen buenas relaciones, debemos que aumentar estas relaciones en zonas comerciales, en joint venture. India y Argentina tienen un comercio de 2.000 millones de dólares, el comercio de servicio es otro 3.000 millones de dólares. Nuestra inversión en Argentina es 2.000 millones de dólares, pero no es bastante. Cinco países que deben cooperar más son India, Brasil, China, Argentina y África del Sur. Es nuestro apoyo para conjuntar empresarios en India y Argentina y para promover nuestro comercio. Hay muchas posibilidades para aumentar nuestras relaciones comerciales. Entonces siempre tenemos apoyo de Cámara Argentina de Comercio para aumentar estas relaciones. Y también participación de gente que tiene interés en India y para exportar productos, por ejemplo, productos agrícola, productos minería y para establecer joint venture. También nosotros tenemos una acción plan para regiones. Llevamos gobernadores de diferentes provincias a India con delegación empresarial. Es básicamente para fortalecer nuestras relaciones. Hay oportunidades de ida y vuelta. Hay oportunidades tanto para empresas argentinas accediendo al mercado indio y viceversa. Empresas indias llegando a la región y a Argentina. ¿Por qué para ir a India el tamaño del mercado? Los mercados están en expansión, pero además el gobierno apoya, porque hay una apertura económica muy importante, apoya mediante emisiones y políticas económicas y monetarias que esto ocurra. La India en particular en Latinoamérica busca sus materias primas. Ellos están atravesando un proceso de industrialización importante, con lo cual todo lo que tenga que ver con procesamiento de alimentos, con equipamiento, pero también con lo que tenga que ver con el agro, con energías renovables, infraestructura. Hay una serie, una vasta cantidad de oportunidades en telecomunicaciones y pharma. Así que es muy variado la cantidad de sectores a los cuales se puede fomentar el comercio. ¡Gracias por ver el video!